Alrededor de 300 personas, principalmente activistas pro-europeos, realizaron una manifestación en el centro de Kiev exigiendo a los legisladores reemplazar al fiscal general durante la próxima reunión del Parlamento programada para el martes. A la manifestación, que se concentró enfrente de la Administración Presidencial, asistieron legisladores de la Asociación Parlamentaria Eurooptimistas y varios activistas públicos. Los activistas que participaron en el rally sostuvieron banderas nacionales de Ucrania y pancartas que decían reiniciar a todo el sistema. Legisladores y fiscales corruptos deben renunciar y exigimos un fiscal general independiente. El mes pasado, el fiscal general ucraniano, Viktor Shokin, presentó su renuncia por petición del presidente Petro Poroshenko. La renuncia debe ser aprobada todavía por el Parlamento. La decisión de Poroshenko para reemplazar al fiscal general se produjo en medio de acusaciones públicas de que Shokin bloqueó la investigación de casos de corrupción contra funcionarios de alto rango e interrumpió la aplicación de una reforma al sistema de justicia. Con información de la Oficina en Kiev, Ucrania, Noticias Xinhua.